Sí. Oh, hola, soy Mamolita, pues soy... ...y... ...a que alguna vez fuiste al colegio. Pim, 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 pim. Los colegios. Todos odiamos al colegio. No, no odiamos al colegio. No odiamos al colegio porque... Yo, los alumnos odiamos al colegio también. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Cuidado de nada! ¡Wow! Yo... Sí, lo sigo, lo sigo. Bien. Estamos... ...sus este video con... ...el video de la gente... ...estamos jugando. Bueno, vamos a hacer el video con uno de los dos. El profesor Martín No hay cosas que se han buscado El profesor Martín El comerá el examen Que hay que trabajar juntos Aquí se trabaja en una cultura de los niños En 189 Y un centavo Sería épico si estuviera sentado En el cuarto cuarto En el cuarto cuarto En el cuarto cuarto En el cuarto cuarto Ahí está Perfecto No Se va 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 Gracias.